Buenas tardes, mi nombre es Héctor Guevara, soy del Tecnológico Nacional de Hotelería. Esta tarde le vamos a elaborar un batido de mango y chía. Para comenzar, le incorporamos los trozos de mango a la licuadora. Luego le incorporamos cinco onzas de leche. Luego dos onzas de sirope. Dos cucharadas de chía. Y media pala de hielo. Y media pala de hielo. Y media pala de hielo. Y así queda nuestro batido de mango y chía. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.